Vídeo rápido con dos noticias, empezamos por una de Leo Messi y de Neymar Jr. Al brasileño y al argentino se les esperaba el lunes que viene en el Camp des Lodges, sin embargo los dos han acortado sus vacaciones y se han presentado esta mañana en las instalaciones del PSG para pasar los habituales controles médicos antes de empezar la pretemporada en el cuadro francés. A pesar de que el PSG ha filtrado a lo largo de estas últimas semanas que está dispuesto a escuchar ofertas por Neymar, lo cierto es que la operación para que salga es realmente complicada. El contrato extendido recientemente hasta el año 2027 y sobre todo el sueldo del futbolista dificultan en demasía que el 10 puede abandonar la disciplina parisina después de cinco años bastante irregulares en los que le ha faltado bastante continuidad. Ney ha convivido con bastante ruido mediático desde que era prácticamente un niño y la presión que sufre en estos momentos no es nada nuevo para él. Sabe que lo fácil es apuntarle como responsable de los muchos males del Paris Saint Germain, pero está dispuesto a darle la vuelta y no darle la razón a los que le critican y le quieren fuera, aunque los rumores apuntan a que es uno de los prescindibles de Galtier. El brasileño tiene decidido quedarse y demostrar que puede volver a ser importante junto a Messi y Mbappé en ese tridente que forman en el PSG. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del PSG en el que dice claramente que tanto Leo Messi como su compatriota Leandro Paredes han adelantado su regreso de las vacaciones en el Paris Saint Germain. Vamos a hablar ahora de Neymar y vamos a ver cómo el brasileño también podría haber sido ofrecido un grande de la Premier, ojo, junto a Cristiano Ronaldo. La venta del Chelsea ha reavivado todos los movimientos en Stamford Bridge. Todd Belly, nuevo propietario del Club Blue, no ha parado de recibir ofrecimientos de futbolistas. Jorge Méndez, uno de los representantes más carismáticos del mundo del fútbol, ya se ha reunido con él para discutir un posible traspaso de Cristiano Ronaldo. Algo descontento en el Manchester United fue el Evening Standard el que confirmó que el mandatario Blue recibió el ofrecimiento de Cristiano Ronaldo para liderar el ataque de cara a la próxima temporada, algo confirmado por The Athletic. A ello se le une que los Blues tienen un hueco por rellenar, el que ha dejado Romelu Lukaku para volver a las filas del Inter de Milán. El otro gran nombre es el de Neymar. Club y futbolistas saben que el divorcio es manifiesto, eso sí, sacar al brasileño del PSG es una tarea complicada, pues el alto salario le complica encontrar un destino. Así pues, dos de los grandes nombres del mercado han aparecido en las oficinas del Chelsea. Saber por quién va a ir, el gran desembolso solo lo dirá, el tiempo en este mercado de fichajes. Por tanto, Neymar y Cristiano ofrecidos al Chelsea inglés.